Con el patrocinio de Metro Mayas y su línea de gimnasios urbanos, un compromiso saludable. La marcha de Creuton distribuye, grulla y huevo. La marcha es pa' burlán. La tierra. Los animales. Si el hombre. Sean bienvenidos amigos una vez más a la tierra, los animales y el hombre. Y hoy les quiero llevar un programa muy especial y particularmente porque me encuentro con una mujer también muy especial que es Isabel Uribe. Isabel Uribe es una persona que conozco desde niña, desde bebé y que nos acompañó mucho en este programa en las competencias del RAE. Tanto él como su, tanto ella como su familia. Ella llegó a tener un problema que no me lo imaginaba como lo sorteó. Pero siempre han dicho que de grandes problemas, grandes soluciones. Y quiero llevarles este testimonio de vida porque esto va a desembocar en algo impredecible para ustedes y que tiene que ver mucho con este programa. Isabel, ¿qué fue lo que pasó? Leo, antes que nada, muchas gracias por invitarme a tu programa. Como tú dices, he sido de la casa desde que estoy chiquita. Y te cuento, hace seis años estaba muy enferma, vivía en Bogotá, sufría, padecía de diferentes males como helicobacter pylori, gastritis, hemorroides. Y tenía una extraña enfermedad que hasta el momento no la conocía, que se llama celulitis infecciosa. La celulitis infecciosa puede dar en cualquier parte del cuerpo, pero a mí me dio del ombligo para abajo. Tanto era que ni siquiera me podía poner blue jeans. Esta celulitis infecciosa, para el que no la conozca, es como una quemadura grado 3. Es dolorosa, con cualquier cosa es molesta. Arde. Arde, no, realmente es fastidiosa. Y esa misma bacteria que yo tenía en ese momento, la cual los médicos nunca pudieron descubrir cuál era, me había hecho perder mi trompa de falopio izquierdo. En ese momento, a mí me habían dicho que no iba a poder tener hijos, pero realmente lo que, en ese momento lo único que quería era salvarme. Cuando llegué a Medellín, la señora que me había cuidado toda la vida, que se llama Luz, me dijo, niña, usted por qué no se toma una infusión de unas matas que nosotros nos trajimos de la finca de sus abuelos. Pero eso fue hace 50 años. De Canán, en Tarso. Sí, de Canán, claro, tú la conoces muy bien, eres de la zona. Y ellos se trajeron esa mata, y ella es amante de las matas y todo, y la había cuidado. Y me dijo, niña, por qué no se la toma, vea, nosotros nos la tomamos para todos los problemas gástricos, imagínese que a usted le funcione. Y yo creo mucho en esas cosas, yo creo mucho en el poder de la naturaleza. Me la empezó a dar 20 días antes de que me fueran a operar. Me iban a operar, primero, de la hemorroides, y segundo, para ver qué más órganos estaban viendo afectados por... Comprometidos. Comprometidos con esta bacteria. Me la empezó a dar todos los días a las 6 y media de la mañana, y cuando yo llegué, a los 20 días de haberle empezado a la programación de la cirugía, el anestesiólogo y el médico me dicen, Isabel, ¿usted qué está haciendo? Milagrosamente, usted se está curando, usted está cicatrizando. Yo la verdad no les quise decir de qué se trataba, porque yo dije, estos médicos de la medicina tradicional, nunca me van a creer que yo por medio de una mata me fuera a curar. No me tuvieron que operar, y me sentía tan bien, porque desde chiquita sufría de coloma irritable, pues, y de estreñimiento, y ya con esto, yo ya me sentía bien, pues, me sentía como nueva, mejor que nunca, y pedí cita de una reconocida médica de Medellín, y me pidieron los últimos exámenes médicos, y yo tenía, mira, una carpeta, pero gigante, y lo empezó a revisar, y me dijo, ¿y usted no me va a decir que usted tiene el licobacter pylori, gastritis, hemorroides, celulitis infecciosa? Y yo le dije, no es que yo no tengo nada de eso, y ella me dijo, ah, no, yo sí no le creo, ¿cómo así? Yo le dije, ella sí me dio la confianza de decirle qué me había tomado, y le dije, ay, no, mire, es que le conté toda la historia hasta donde íbamos, y ella me dijo, ¿y tú tienes más de esa mata? Y yo le dije, ah, sí, tengo una materita en mi casa, ¿por qué? Y me dijo, es que a mí me gustaría ensayarlo con una señora que vive conmigo hace 35 años y sufre de gastritis crónica, imagínate que le funcione, pues el 80% de mis pacientes vienen por problemas gástricos, sería realmente beneficioso. Ella, la señora, se curó, y me muestro a que mandarlo a investigar. Escorpión, el peso pesado de los herbicidas, vaya a la fija con escorpión, para el control de malezas en su finca. Un producto de Invesa, la compañía amiga. Aumente la productividad de sus cultivos con zafers micorrisas, un producto zafers agrobiológicos. Y en Bodega Caribe, todas en la línea de soya para la nutrición animal, y en especial para sus mascotas. Ahorre, pues todo es a precios de lista de fábrica, Bodega Caribe y Mayorista Bloque 12.